¡Checolín! ¡Ven para acá! ¡Ay, Checolín! Yo quiero ir a ver quiero ir a ver el nido, amigos y estos me persiguen y pues espantan a mamá. Ahorita que se acaba de ir mamá, estaba observando el nido y se me hace que es un ¿cómo se llama? El cenzontle, ¿no? De los huevitos azules. Varios me dijeron varias opciones, pero no lo sé. Se me hace que es el cenzontle y me encantaría que fueran cenzontles porque cantan bien hermoso. Es un pajarito gris. Ahorita andaba un pajarito carpintero por aquí andaba... Miren, ahí está mamá esa es mamá Allá andaba mamá Es que Checolín va pasando por ahí es que son... No puedo evitar que vengan conmigo no quisiera que vengan conmigo, pero son mis seguidores. Pero bueno, les quería mostrar algo muy muy emocionante que se acuerdan ayer que subí lo de los huevitos azules, miren ya no son huevitos, amigos me voy a dejar rápido de aquí porque están los perritos. Pero miren, nacieron los bebés queda un huevito, creo que son tres bebés no sé, no les encuentro forma pero... Ya nacieron los bebecitos todavía quedan dos vamos a alejarnos de aquí para que para que mamá venga a empollar a los demás. Vénganse por acá Vénganse. Y bueno, pues les digo lástima que los perritos me persigan de esa manera para poder observar más a la naturaleza pero no se puede y... los perritos siempre pasan por ahí no creo que asusten a mamá qué bonito, amigos, qué bonito de naturaleza vamos a tener más avesitas les decía ayer que qué inteligente la mamá que lo puso en el árbol de limón que tiene muchas espinas y que no cualquier depredador se puede subir y les comentaba que la vez pasada había visto ese tipo de huevitos en otro árbol pero era un encino y los encinos no tienen espinas entonces un día ya no estaban los huevitos o sea, como que vino un... pues puede ser un mapache puede ser una zarigüeya puede ser... no sé qué tipo de depredadoras puedan tener esos animalitos pero bueno, me alejo de ahí les quería mostrar que ya no son huevitos a mí me emociona mucho esto es que soy amante de la naturaleza soy observador me encanta observarlos y ahora cada vez que venga los voy a estar viendo a visitar a ver hasta que se desarrollen hasta ver qué pajaritos son qué bonitos, ¿no? qué emoción tener esto aquí en tu terreno de que... hola, Drupi no tengas miedo solo son truenos diles que está truenando el cielo y yo tengo mucho miedo qué bonito tener de todo eso ver que, por ejemplo ahora siempre caen gusanos en cierta época del año caen gusanos y se comen los arbolitos y bueno, pues los he estado dejando porque también sé que los gusanos se comen en el árbol pero también dan de comer a los pajaritos entonces es un equilibrio, amigos ahora tuvimos gusanos los vi se comieron este árbol nada más se comieron uno a veces se comen varios pero ahora nada más se comieron uno se comieron este que están saliendo los brotes nuevos ahí se ve se lo comieron se lo comieron todo pero los gusanitos ya se fueron ya cumplieron su ciclo ya se hicieron oruguitas o no sé digo maripositas o no sé y... y bueno pues no tiene caso matarlos muchos me dijeron mátalos porque te van a comer todos los árboles pues no el árbol se recupera ahí está la prueba de que el árbol se recupera el árbol también tiene que ser fuerte para soportar las plagas entonces es un equilibrio maravilloso que tenemos aquí ¿verdad Polita? ay no soy Polita soy el Drupi ahí está la Sandy creo que también quería venir a ver las las... ¿cómo se llama? las parras, amigos miren nada más de qué tamaño está wow le puse unos hilitos para que se agarrara de aquí y... miren nada más de qué tamaño se está poniendo esto creo que este ya necesita otro hilito por acá ¿verdad? para que suba más sí le voy a poner algo aquí le puse unas bolsitas de plástico que son así suavecitas y que no les aprietan mucho y estos también que están creciendo sería bueno subirlos ¿verdad? que se agarren de por acá estos ya se agarraron muy bien de aquí ay perdón chacolín no tocamos la reja ven por acá y... esta cuenta que espérame yo pretendo que suba hasta acá y luego que se agarre todo esto todo esto igual de este lado se va a subir qué bonita ¿verdad? esperemos que nos den uvitas hay unos insectos que se lo están comiendo le eché jabón potásico ¿saben cuál es el jabón potásico? es que muchos me dijeron que les echara jabón para espantar a los insectos y así sin matarlos pues sí tengo jabón potásico y le eché y por acá tengo otro parro acá está la otra acá está ya ahí la lleva ya va por acá ¿a dónde vas? ya está agarrada de aquel lado ya va bien grande ya las tenía sembradas desde hace mucho pero Paco no me quería hacer caso que son de agua porque que me las vendió que me las vendieron en 100 pesos cada una en 5 dólares este me dijo que eran de mucha agua y Paco insistía que no que no son de mucha agua entonces lo que hice yo es que puse una manguera este y cada vez que se abre el riego cada vez que alguien prende la bomba siempre se riegan entonces hice un canalito y siempre siempre le está cayendo agua 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 siempre y miren nada más cómo se pusieron yo creo que esperemos que nos den uvas este también lo quiero quiero hacerle a uno así que suba aquí y luego agarrarlo de árbol a árbol y que o sea que se pueda ir por esa extensión o algo no sé para que dicen que están bien ricas esta es una uva verde y una son uva no me acuerdo que me dijo que era de sabor fresa o no me acuerdo que me dijo eran varias pero las demás se me murieron porque Paco decía que no eran de mucha agua y bueno tenía tres aquí y se murieron ahí tenemos una dos y en otro árbol allá hay una natural que salió solita y enfrente en la reja del terreno hay otro natural que también salió solita que está gigantesca pero bueno les quería mostrar los huevitos me da mucha emoción que tengamos eh más especies aquí ay estás bárbaro estás bien bárbaro a ver espérate es un chapulín si cuando cuando Checolín viene se tiene que cuidarse porque da cuenta que te va a atropellar no se detiene por eso es importante sacarle la vuelta y ser ágil el fin de semana pasado vino mi suegro y luego a él lo operaron hace como un año de la espalda y todavía trae un bastón para caminar y no a ver si Checolín no lo tumba porque está bien loco pero bueno que tengan buen día gracias por vernos espero que a ti también te emocione que estén naciendo más pajaritos y cuéntame cuéntame qué opinas cuéntame tú cómo ayudas a la naturaleza cómo te emocionas de de lo natural nos hace falta amigo nos hace falta más naturaleza mucho mucho nos hace falta gracias gracias